Un camaleón jamás sería para amarte vida mía Por este amor en nuestro amor jamás jamás me escondería Yo quiero ser como un león que te persigue noche y día Que te haga ver lo que hasta ahora no veía Porque no estabas enamorada de mí Yo quiero ser un gavilán que te vigile desde arriba Abajo hay tantas, tantas aves de rapín Que nuestro amor seguro nunca puede estar Yo quiero despertar, pues no está bien que te ame mucho En la vida aprendí que hay que querer no más lo justo Quisiera despertar cada mañana muy abrazadito pero junto a ti Tampoco un pez quisiera ser para quererte vida mía Menos aún si la pecera está completamente fría Yo quiero ser como un león que te persigue noche y día Que te haga ver lo que hasta ahora no veías Porque no estabas enamorada de mí Yo quiero ser un gavilán que te vigile desde arriba Abajo hay tantas, tantas aves de rapiña Que nuestro amor seguro nunca puede estar Yo quiero despertar, pues no está bien que te ame mucho En la vida aprendí que hay que querer no más lo justo Quisiera despertar cada mañana muy abrazadito pero junto a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!